Gracias a la gente de la TV pública que está llevando las imágenes para todo el país Tafí brilla y le damos el cierre para la transmisión y nosotros después seguimos ¡Que cantamos! ¡Señores! ¡Va pasando el camión! ¡Vamos a ver quién se sube esta noche al camión! ¡Quién se sube el camión! ¡Esta noche es Tafí! ¡Es una noche a Tafí! ¡Esta noche es noche querida! ¡Esta noche es Tafí! ¡Y la lluvia! ¡Ah! ¡Atención! ¡La lluvia! ¡Esta noche es Tafí! 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 Pero no vale algún beso, no me lo puedes negar Y haré de albahaca un lecho en zamblón Recién cortada del cuarto Estamos Estamos bajo la luna de Tafí Señor ¡Viva Tafí! ¡Viva Tucumán! Vino sangre en Giovanna Y una comparsa de amanecer ¡Comparsa! ¡Vagú! Ya, ya, viste de blanco vuelven al barrio hombre y mujer ¡Hombre y mujer! ¿Qué hace el radio saber? Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye el aperón para el Señor Todos queremos ser y zapullar y no es más triste Vamos para el corso Y para la televisión pública lo dicen En el camión del mar Empezar la fría de la rosa Empezar la mar de calor Llevan en alto una rosa de amor A mí ya, ya, una rosa de amor Para la rosa de amor Al canaban de febrero Quiero rogarle algún verso No me lo puedes negar Viare de albahaca un lecho en zamblón Recién cortada del cuarto Y en el camión de Germán Pasan la vida el callosa De Salamanca y Cardón Llevan en alto una rosa de amor Familia, un carabonosa Alcalá, me quedaron Pero no van a comer Eso no me lo puedes llegar Y en el día de hoy Aún le eches la flor Recién cortada del cuarto Todas las manos arriba El país no ve Todas las manos arriba Y dice Y en el camión de Germán Salamanca y Cardón Llevan en alto una rosa de amor Familia, un carabonosa Alcalá, me quedaron Pero quiero rogarle algún beso No me lo puedes negar De arena al barrio Aún le eches la flor Recién cortada del cuarto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh